¿Qué es la disciplina positiva? Estamos de regreso en Médico de Cabecera hablando de disciplina positiva, educar con amor y respeto a nuestros hijos. Estamos con la licenciada en Psicología Nayat Setuna Curioca, ya las había presentado anteriormente, y la licenciada en Psicología Claudia Leticia Morales Palacio. Quería nada más decirles que ellas tienen 8 años trabajando en un centro de atención psicológica infantil, que se llama Coconé, donde se ofrece talleres para padres también, una especie de escuela para padres, además de maternal, atención psicológica y estimulación temprana. Así que, pues qué mejor que hablar con los expertos y no dejarnos guiar por lo que nos dicen todos que la abuelita, la vecina, la tía, que les funcionó a ellos. Hay que ver lo que se puede hacer ya con una base sólida. Me gustaría mucho que nos hablaran acerca de los berrinches. Yo creo que no hay nada que saque más de que hice una mamá que un niño tirado a la mitad del pasillo del súper porque no le compraron el cereal de Batman, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante esas situaciones? ¿Cómo no dejarnos llevar por la ira? Sí, claro. Pues mira, primero creo que es muy importante estar conscientes que los berrinches se consideran normales en una etapa del desarrollo de los pequeños que es aproximadamente entre los 2 y los 4 años de edad, ¿no? Entonces, aquí los pequeños tienen un cúmulo de emociones, ¿no? Que no saben expresar adecuadamente. Y esto es, pues, precisamente por la etapa de desarrollo en la que se encuentran. No saben identificar y gestionar sus emociones ante diferentes eventos que encuentran frustrantes, ¿no? Entonces, es muy importante tener claro esto para que no sea de, ¡ay, es que es un berrinchudo! ¿Es que qué le pasa? ¿Por qué no se para? Pues bueno, es como parte de esta parte de no saber que el mismo niño no sabe qué le está pasando, ¿no? Y es su forma de poder sacar estas emociones. Sí, digamos, lo quiere y punto. Exacto. No sabe ni entiende más razones. ¿Qué es eso de un evento frustrante? Un evento frustrante es todo aquello, lo que el niño quiere y no lo puede obtener, ¿no? Tal cual, quiere un dulce en el súper y le dices que no, eso es un evento frustrante. Está en el parque divertidísimo y le dices, ya vámonos, eso es un evento frustrante, ¿no? No le diste el chocolate azul y le diste el rojo, eso es el chocolate. Eso es un evento frustrante para el pequeño. Y entonces, ¿cómo podemos controlar ese tipo de arranques al no tolerar un evento frustrante? Primero vamos a tratar de respirar y mantener la calma, porque si no tenemos... Porque si no tenemos un niño fuera de control y un adulto fuera de control, y eso es una bomba de tiempo terrible, ¿no? Entonces, trata de respirar y sobre todo cuando estés respirando, pensar que el niño no hace esto por molestarte, no lo hace por desafiar, no lo hace por llevarte a la contra, sino lo está haciendo porque no sabe, como dijo Claudia, cómo manejar apropiadamente este evento frustrante. Y eso es lo que nosotros como adultos le tenemos que enseñar. Ahora, estás ahí en medio del súper, ya está tirado y todo, ya respiras, te calmas, lo piensas, y entonces es importante darle también su espacio, sin abandonarlo. Ojo, porque luego, ¿qué hacemos las mamás, no? ¡Ay, te quiero! ¡Ay, te quedas! Vas a ver, ¿no? Ya, ya me voy, ya me voy, ya me voy. No, 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 no. Ni tampoco, ya no te quiero porque estás haciendo berrinche. Acuérdense, amor, incondicional, haga lo que haga, que nunca sienta que lo estamos abandonando. Entonces, te espero, hijo, termina de hacer el berrinche. Yo sé que a veces es complicado, sobre todo en las cuestiones sociales, donde estamos en un restaurante o en un súper, pero si empezamos a practicarlo, después va a ir, con el paso del tiempo, se van a ir reduciendo, ¿no? Trata de no sermonearlo, ni regañarlo, ni nada de estas cosas, porque por el estado emocional en el que esté el niño, sus palabras suenan huecas, ¿no? Y a veces tiene el efecto contrario. Empezamos a reforzar esa conducta que no queremos. Si quieres en ese momento decirle algo, es mejor validar sus sentimientos y empatizar con él. Hijo, entiendo que te moleste, que no te compro el dulce, pero ahorita no es tiempo de dulces, ¿no? O nos tenemos que ir del parque porque hay que llegar a la casa a bañarse, ¿no? Ya, pasa un tiempo, tiene que ir la curva para abajo, se va a calmar el berrinche, termina de hacer el berrinche, vámonos y seguimos con las actividades normales. No vamos, qué bárbaro, qué mal te portas, es la última vez que te traigo al súper, ya y no volvemos a venir al parque porque cada que viene... No, 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 no seguimos con las actividades normales. Ahora es importante que no por parar el berrinche cedamos a la petición del niño, ¿no? Está bien, ya, 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 deja de dar esos gritos, ten, ahí está. ¿Por qué? A la otra que vayamos al súper va a hacer lo mismo. No le estamos enseñando al niño pautas de comportamiento adecuadas. Entonces, no vamos a ceder ante el berrinche del niño. Y ya si en la noche queremos hablar con él de lo que sucedió, lo hacemos ya cuando estemos los dos tranquilos, calmados y muy breve. No me pareció el comportamiento que tuviste en el súper, no me pareció el comportamiento que tuviste en el parque, espero que no se vuelva a repetir. Y se acabó. Ahí también entra el retiro de privilegios o no estaría muy justificado de como hiciste ese berrinche, si lo vuelves a presentar ¿va a pasar tal cosa o aquí ya no estaría indicado? Pues yo más bien pensaría en que ya el simple hecho de ser congruente y no comprarle y no permitir lo que él está queriendo es suficiente consecuencia para moldear una conducta adecuada. Y también es muy importante recordar que los niños viven el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, como decía Ana, y en ese momento que ya no le compraron el dulce o que ya sucedió el pico del berrinche, ya está teniendo su consecuencia, ¿no? Ya con eso, porque si en la noche es, uy, y como, ¿te acuerdas que hiciste el berrinche? Así, ah, pues entonces mañana no vamos a poder ir al parque, ¿no? Es de, pero si ya pasó, o sea, ya me retiraste del parque, ya nos fuimos, ahora, ¿por qué no? O en la cena, no vas a comer el pan con chocolate porque pues estuviste muy mal portado en el parque, pero si ya fue el parque, ¿no? Ahora estamos en la casa, esta es otra situación y otro medio, ¿no? Entonces sería más que nada reforzar que supere un evento frustrante, o sea, ayudarlo a que supere y que ya, que lo tolere. Sí, hacer frente a la adversidad, o sea, hay que sepa autocontrolarse, si nosotros somos consistentes en que cada que hace berrinche llevamos a cabo estas pautas, van a ir, les aseguro, que esto va a ir en decremento y los berrinches se van a presentar cada vez menos porque el niño ya sabe que tiene que, que aunque quiera él darle rienda suelto a ese impulso de quedarse hasta las 12 de la noche en el parque, no se puede y precisamente como me he mencionado, Jessica, este es uno de los objetivos primordiales de la educación positiva, fomentar el autocontrol. ¿Qué tan cierto hay que a menor edad del niño, menor duración del berrinche? Conforme el niño se va haciendo grande y empieza a notar cómo poder hacer ceder a la mamá o a papá, el berrinche se puede ir prolongando si no tenemos ese límite ya bien establecido. Sí, es totalmente cierto porque el niño sabe que empieza tal vez con un llanto, ¿no?, el ligero para obtener el dulce y una vez que lo obtiene dice, bueno, ya lo logré llorando y la siguiente puede ser que mamá diga, no, no, no vas a tomar, no vas a, no te voy a dar el dulce, entonces llora un poco más y se va incrementando porque sabe que de alguna manera con eso está obteniendo lo que quiere y eso es lo que pasa cuando empezamos a implementar este tipo de educación positiva. Los papás dicen, bueno, es que no, está peor, hace unos berrinches terribles o llora más, sí, porque va a intentar por todos los medios lograr lo que antes obtenía, ¿no? O sea, ante un evento frustrante la conducta va así, o sea, va a haber un pico en la conducta para tratar de lograr lo que conseguías con esa conducta, ¿no? Entonces va a haber un pico pero va a llegar un momento en que esto va a bajar y eso es lo que nosotros esperamos, ¿no? Que a través de repetidas ocasiones hay un número establecido me parece que en algún lado lo leí que sobre todo cuando es berrinche por una misma cosa después de la séptima vez que lo hace y no le hicimos caso la octava ya ni siquiera lo va a intentar. No sé exactamente el número creo que depende también de cada individuo y del ambiente y las circunstancias pero sí, sí es cierto que va a ir en decremento, o sea, tiene que disminuir porque el niño está asociando que es berrinche y no obtengo lo que quiero. Sí, ya hice, pues ya para ¿para qué me desgasto? No me lo van a comprar pues ya mejor pido otra cosa después. Exacto. ¿Qué tema tan interesante? Porque también todos estos conductas son las que nos van pues a forjar un adulto sano, un adulto exitoso que a lo mejor sí va a pedir un trabajo y le dicen que no o un adulto que estaba acostumbrado a tener lo que quería en el momento que quería puede salir destruido de una entrevista. Claro, porque además sabes que todo esto te va a permitir hacer frente a la frustración. Claro. O sea, la vida siempre te va a dar situaciones adversas. Entonces, como tú dices, si ante la primera ¿cómo? ¿cómo no me aceptaron? Ya no vuelvo a pedir trabajo, te paralizas. Entonces, ya no vuelves a pedir trabajo, nunca me dices, bueno, esto no se me dio ahora, voy a esforzarme y lo voy a intentarlo después. se habla mucho, espero que ahorita regresando al corte podamos, a ver si nos da tiempo de hablar un poquito más al respecto, que debemos inculcarles eso, tolerancia a la frustración, para que cuando sean adultos, pues, estén un poquito más tranquilos ante una respuesta negativa del entorno y al contrario de, pues, ya me quedo destruido porque no me he aceptado en el trabajo, lo sigan intentando, pues, hasta conseguir realmente el objetivo, ¿no? Entonces, pues, les parece si dejamos hasta acá este módulo, regresando al corte, seguimos hablando de cómo prevenir ese tipo de berrinches, a ver si podemos hablar un poquito de intolerancia a la frustración y vamos a un corte comercial, regresamos, disciplina positiva, criando con amor y respeto a nuestros hijos, con las expertas Claudia y Nayar. Vamos a un corte comercial. ¡Gracias!